Comprometidos con la grandeza de nuestra música andina Los hermanos Bruno y Jesús Mato Una vez más al reencuentro con su público Con la orquesta Aurora Andina, Calla Pampa, Laurico, Chahuánuco Con la calidad insuperable de Leopardo Leopardo, Leopardo Producciones Para que bailen en Juanuco y todo el Perú Así con estilo y sabor ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Como estará tu corazón! ¡Uy, qué suspiras tanto! ¡Qué chiquita bonita! ¡Sí! ¡Eso! ¡Pero qué bonito baila la familia Mato Ambrosio! ¡Vamos, Alencio! ¡Alejandro, Susana, Elisa y Lina! ¡Alejandro, Susana, Elisa y Lina! ¡Alejandro, Susana, Elisa y Lina! ¡En cuerpo! ¡Así, así, así! ¡Atra vez! ¡Atra vez! ¡Es, así, así! ¡Así se goza! Con aurora tu y la calla Poco a la oricocha Es otra cosa Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Así Sigue, sigue, sigue